Muy buenos días, muchas gracias a la organización de CONAFAB y felicidades por este evento tan bien organizado y muy bien concurrido. Me invitaron a platicar mi experiencia desde el punto de vista empresarial de por qué le estamos entrando al uso de los alimentadores y con una muy sencilla gráfica, no sé si la tienen por ahí, quería mostrarles lo que después de tres o cuatro años de intentos con alimentadores de los que se programan con timer, no habíamos tenido muy buenas experiencias realmente, no habíamos logrado ningún número satisfactorio hasta en el 2020 que decidimos cambiar las rutinas y pusimos algunos otros alimentadores, fueron menos hectáreas por alimentación, creo que lo bajamos a 1.25 y logramos increíblemente media tonelada más por hectárea al final. Entonces, de momento nos llamó la atención el número, pero también la carga, la carga de los estanques que estábamos logrando llegar a la final con 400 kilos más, donde verdaderamente está el margen, donde está el negocio de nosotros que es el camarón grande, pues nos hizo ver que realmente teníamos que meternos a esta técnica de alimentación, vimos que lo de antes fueron las pangas, después siguieron los blowers y estamos convencidos de que ahora viene esto, no simplemente para alimentar, creemos en base a una investigación que ha estado siendo una empresa de electrónica, que podemos medir muchas cosas con los alimentadores, usándolos como cada alimentador como una base o una estación de monitoreo y que nos pueden medir oxígenos, que podemos tener sensores de peso en cada tolva, manejar más adecuadamente cuántos kilos le estamos dando a cada alimentador e inclusive hasta hay un proyecto ahí de vigilancia, a través de los alimentadores tirar un rayo infrarrojo y estar monitoreando y cuidando la intrusión en la noche a los estanques, entonces decidimos entrarle más fuertemente. En el 2020, además de esos números, logramos un punto 15 por ciento menos en el uso del alimento, o sea el factor bajó punto 15 y la sobrevivencia increíblemente fue de 13.1 puntos porcentuales en los estanques que estaban siendo alimentados automáticamente. Nos dimos cuenta también que eso tenía que ser desde el principio, a los dos gramos empezamos a alimentar, en el 2021 que nos fuimos más fuertemente, que compramos muchos más equipos y por cuestiones de logística hay otras situaciones ahí que se presentaron, no pudimos meterlos sino hasta que tenía el camarón 17 gramos y solamente pudimos medirlos en siete semanas, ya no tuvimos ningún beneficio ni en factor ni en la sobrevivencia, la sobrevivencia definitivamente ya estaba marcada, pero pudimos ver que teníamos constantemente, bueno promedio punto 33, pero siempre cada semana los estanques alimentados automáticamente crecían mejor. Entonces un punto 33 en 20 semanas, oye pues ya son más de seis gramos y esa es para nosotros la gran diferencia entre hacer negocio y salir nada más con números negros. De esta forma decidimos entrarle y en este año nos vamos a ir al 100% con alimentadores, es muy importante también para nosotros poder programarlos desde la oficina de la granja, no tener que ir manualmente a hacerlo, nos evita muchos problemas y creo que tiene un gran beneficio hacerlo, creo que ya prácticamente todos los alimentadores vienen con esa tecnología, vale la pena. Tenemos, digo, tenemos mucha más información y estamos con mucho gusto dispuestos a compartirla con ustedes, ya sea en preguntas o en pasillo, si alguien quisiera platicar, estamos abiertos totalmente y muchas gracias, muchas gracias. Adelante.